Hey Fonsi Por fin es viernes 20 de agosto 6 de la mañana Iniciamos las noticias y las transmisiones de Televisión Nacional de Chile Con Demi Lovato y Luis Fonsi ¿Por qué los escuchamos? Porque Demi Lovato está de cumpleaños Demi Lovato, cantante, actriz Recordemos empezó su carrera muy joven Con el personaje de Michi Torres en las películas de Disney Como Channel Camp Rock y Camp Rock 2 Como cantante ya ha publicado 6 discos de estudio desde 2008 a 2017 Y la escuchamos y recordamos con este éxito de Échame la Culpa con Luis Fonsi Demi Lovato nació el 20 de agosto de 1992 Recién hasta cumpliendo 29 años ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mañana ya con dos minutos Hace frío en Santiago Tenemos 4.8 grados Cielos nublados en esta jornada de día viernes Y revisamos las calles de Santiago Además del pronóstico del tiempo 5 grados es la temperatura actual Y nos espera una máxima de 16 con cielos Como ya señalábamos nublados Se acabó la lluvia por lo menos acá en la zona centro ¿Llegarán un sistema frontal nuevo este sábado? Eso es lo que estamos esperando Por lo menos en nuestro pronóstico del tiempo extendido No se ven más precipitaciones Pero sí días de invierno Solo 13 de máxima este sábado El domingo 13 El lunes 13 de máxima El martes 14 Y el miércoles 14 grados de temperatura máxima Recordemos que para la zona de la región del Maule Hacia el sur se espera un nuevo sistema frontal Y podría generar algunas gotitas el sábado en Santiago Más adelante vamos a preguntarle en 24 AM de este tema a Iván Torres Por ahora ahí está el pronóstico del tiempo para que se preparen Vamos a revisar nuevamente las calles de Santiago ¿Qué pasa a esta hora? A pesar de ser muy temprano Igualmente vemos movimiento La ciudad se despierta en este último día de la semana Donde tuvimos las esperadas lluvias de la noche del día miércoles Que no causaron mayores estragos Afortunadamente la ciudad en su conjunto En su mayoría con algunos problemas puntuales Pudo funcionar Ahí vemos entonces algunos sectores Gracias a las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito Del Ministerio de Transporte Para ver cómo están funcionando diferentes puntos a esta hora en Santiago 5 grados solamente A abrigarse Recordar que después de la lluvia vienen días y jornadas más heladas Así que a estar preparado ante esa situación En este día previo al fin de semana Tan esperado por muchos Recordar además en temas de noticias Mañana hay consulta ciudadana De Unidad Constituyente Donde se va a definir a un nuevo A una nueva candidatura presidencial Del sector de la oposición Deportes Que tienen que jugar los que están jugando Independiente del hombre Es una decisión No podrá venir a jugar Los tres encuentros Por eso Lazarte Tendrá que confiar nuevamente En Eduardo Vargas Y en Ben Brito Es difícil lo de Alexis Pero bueno Estamos esperanzados Que evolucione bien Panorama difícil Un escenario adverso Para Martín Lazarte De cara a la fecha triple Frente a Brasil, Ecuador y Colombia Partiendo por la casi segura baja De Alexis Sánchez La lesión que tiene es complicada En la Copa América Ya se jugó sin Alexis Salvo los primeros 45 minutos Del duelo con Brasil Que fue el último encuentro Que disputó Maravilla Machete Tendrá que aprovechar El buen momento De Eduardo Vargas Y Ben Brereton Este último Suma dos goles En Inglaterra Bueno Ben Es un chico Que tiene mucha hambre Mucha hambre De éxitos Es muy disciplinado Es una persona Que tiene una formación Deportiva Global y significativa Que fue un aporte Para nosotros Las molestias físicas De Eugenio Mena Las dolencias musculares De Mauricio Isla Los laterales de la selección Son un fuerte dolor De cabeza para Machete Pero además Se suman los pocos minutos En pretemporada De referentes Como Arturo Vidal Claudio Bravo Gary Medel Entre otros El presidente de la ANFP Tiene claro Que esto Juega en contra de la Roja El nivel de la selección Lo da los minutos Que jueguen Cada uno De sus seleccionados Mientras más minutos El nivel de la selección Va a ser mucho más alto Algunas ligas Recién están comenzando La poca actividad De los seleccionados chilenos Salvo algunas excepciones Es una preocupación En Pinto Durán Teniendo en cuenta Que en esta fecha Se jugarán tres partidos En una semana Y la posibilidad De sumar lesiones Es alta Bueno, complica esto Creo que el técnico Tiene que evaluar eso Que tienen que jugar Los que están jugando Independiente del nombre Es una decisión Que es técnica Se suman partidos complejos Donde urgen los puntos Recordemos que Chile Marcha séptimo Con solo seis puntos Arriba de Bolivia Venezuela y Perú Espero conseguir El máximo de puntos Después nos tocan Tres partidos Dos de local Después De esta manera Martín Lazarte Como puede Planifica y confecciona La fecha clasificatoria Avenidera El Inter de Miami De David Beckham Ganó en la MLS Con aporte nacional El delantero Robbie Robinson Anotó el triunfo Del equipo de Florida ¿Será una opción Para la selección chilena? Ya es todo A una estrella En Inglaterra Pemberton Díaz Suma dos goles En el inicio De la Championship Con el Blackburn Rover Donde ya tiene otro estatus Tras su paso Por la selección chilena De hecho Hasta le hicieron Este seguimiento El día en que volvió A las prácticas Con su club Seguramente Ben estará con la roja Para la triple fecha Eliminatoria Tras su gran rendimiento En Copa América Que dejó tan contentos A la Sarte Y la directiva De la NGP Que ya tienen en la mira Quien podría ser El nuevo Ben Brayton Otro delantero extranjero Que también podría ser Parte De la selección Se llama Robbie Robinson Tiene 22 años Mide 1 metro 87 Y es delantero De Inter de Miami De la Liga de Estados Unidos Nació en ese país Pero ha señalado Varias veces Que quiere jugar por Chile Donde nació su madre Robbie es una de las Grandes promesas De su generación De hecho Así fue su gol En el último partido Robinson Robinson Colecta Robinson Finishes En Miami Back level Rápido y encarador Para su estatura Este atacante Comparten el plantel Con varios consagrados Como el argentino Gonzalo Higuaín En un equipo Que no la pasa bien En la conferencia Este La página oficial Del Inter Señala que Robinson Fue la primera elección En 2020 En el draft Donde los mejores Universitarios Dan el salto Al fútbol profesional De hecho El dueño del club David Beckham Lo tiene Entre sus preferidos Que me divirtiera Y trabajara duro Ese fue su consejo Que siempre recuerdo Las puertas Abiertas Para un goleador Que suma 21 partidos En la MLS Y tres goles Todos anotados Esta temporada El mejor futbolista Universitario 2019 Confirma Sus ganas De jugar por Chile Algo que ven Con buenos ojos Desde la NFP Que podría sumar Al plantel de La Roja Nuevamente a un extranjero Tras la gran noticia Que significó El fenómeno Ben Brunetton En Las elecciones El nieto De Reinaldo Sánchez Matías Disparó con todo En el puerto El actual dirigente De Wanders No dejó Títere con cabeza Y se avecina Una revolución Todos sabemos Cómo está Santiago Wander En este momento Que es un fierro caliente Porque tenemos un punto Con el peor rendimiento De la historia Del fútbol chileno La nueva era De los Sánchez Al mando De Santiago Wander Comenzó con polémicas Y un verdadero Misilazo Hace unos días Don Reinaldo Asumía el control Del club Y ahora su nieto Que a su vez Es director E integrante De la comisión De fútbol Detonó una bomba Como hace tiempo No se veía El diagnóstico Santiago Wander Es que en este caso Los veedores Yo no sé qué veían Yo honestamente Yo no sé qué veían Porque los cuatro refuerzos Que trajeron Yo no sé Cuál es más malo Que el otro Pero la onda expansiva De la detonación Traería consecuencias Con nombre y apellido El señor Vallejo Que metió un gol Que yo no sé Cómo metió Un gol de cabeza Porque fue un gol bueno Pero no corre No engancha No mete Para mí Un jugador Totalmente malísimo Y no sé Por qué lo trajeron Si jugó cuatro partidos Matías Sánchez En conversación Con Redonda Pasión Activó un explosivo Que dejó varios damnificados Porque no paró ahí Michael Cabrera No tengo palabras Para describir La falla De la falta De finiquito Y de talento Que tiene Para aguantar una pelota Pero el nuevo integrante De la Comisión Fútbol Caturra Tenía más Aja Es un central Puede servir Pero ha estado lesionado Todo el campeonato Soy Facundo Kidd Yo no lo encuentro Que sea un lateral Que sea de mala calidad Pero tampoco Si uno va a traer Un refuerzo Obviamente Es para que ese refuerzo Rinda En este caso Y en este caso Facundo Kidd No ha dado el ancho Y cuando parecía Que el nieto De Don Reinaldo No tenía más municiones Revisó Encontró Y volvió a disparar Que William Gama Era un proyecto Bien viable Pero quedó ahí William Gama Que todos me dicen Que Matías Marín Es un placer Que no entra abierto Pero entra a la cancha Y que ahí La nueva era de los Sánchez En Santiago Wonders Comenzó con un verdadero bombazo Uno que sin dudas Traerá coletazos Sin más polémicas A un club Que no lo pasa Nada bien TVN emitirá en exclusiva Y por primera vez Los Juegos Paralímpicos de Tokio Entre el 24 de agosto Y el 5 de septiembre A través de todas las plataformas De nuestra señal pública El team para Chile Ya comenzó a llegar A la Villa Olímpica Mire Esfuerzo Inspiración Fortaleza Para estos atletas No hay sueños inalcanzables No hay límites Que los detengan Por primera vez en televisión Juegos Paralímpicos Tokio 2020 Del 24 de agosto Al 5 de septiembre En exclusivo Por TVN Son los Juegos de la Esperanza De un renacer del mundo entero también Menos de 7 días Para el inicio de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 Un evento que contará con presencia chilena 19 deportistas 7 disciplinas diferentes El team para Chile Va en busca de una medalla Y claro Que los primeros representantes nacionales Ya dijeron presente En la Villa Olímpica Feliz de estar aquí En la Villa De haber llegado Estar y salva Que es lo más importante Hoy en día Con el COVID negativo Y obvio Le da una emoción Increíble Venía entrando Y ya venía Un poco más nerviosa Claro que esa alegría Podría cambiar de golpe El COVID amenaza Los Juegos Paralímpicos en Tokio El gobierno extendió El estado de emergencia Ante un aumento explosivo De casos Las señales son preocupantes Antes suspendió el MotoGP Más el gran premio De Formula 1 Y este jueves Se sumó La tradicional prueba De motociclismo Las 8 horas De Suzuka A menos de 4 días Para el arranque De los Juegos Ya se confirmó Un positivo En la Villa Olímpica Que entró en alerta Justo cuando Japón Vive una ola del COVID Que golpea con dureza Y que tiene al team Para Chile Bajo alarma Quiero disfrutarlo a concho Y bueno Ha costado tanto Llegar hasta acá Que creo que lo más importante Es disfrutarlo Tokio 2020 Paralímpico Lucha Por sobrevivir A la pandemia Son las 6 con 14 minutos Escuchamos My Charona ¿Por qué? Porque Duke Fire Nació un 20 de agosto Del 52 En Detroit Estados Unidos Fue cantante, músico Y líder De la banda The Knack Y autor De este tema Que fue La canción Del año De 1979 Y con este Tema De viernes De energía Saludamos a Nicolás Soto ¿Cómo estás Nico? Muy bien, vale Por fin viernes Por fin es viernes Y tú nos traes El pulso de la calle Los viernes yo creo Que siempre hay mayor congestión Pareciera que todo el mundo Anda en auto Para volver luego a su casa Y hay mucho tráfico Vehicular los días viernes Claro, vale Hay harto tráfico Sobre todo A esta hora de la mañana Ya comienza a salir Todas las personas Desde la casa A cumplir funciones En el trabajo Otros van a estudiar Por ejemplo Pero ahora vamos a revisar Otra información Vale Que es bastante interesante Porque se han registrado Por ejemplo Aglomeraciones En algunos vacunatorios Muchas personas Que llegan por desinfectar O a veces No saben bien Cuando le corresponde Esta dosis Bueno El Ministerio de Salud Entregó el calendario De quienes recibirán La dosis de refuerzo A partir de la próxima semana Todas personas Inoculadas Con la segunda dosis De Sinovac Hasta el 4 de abril Mucha atención Porque el lunes 23 Le corresponderá A personas con 78 años O más Luego el martes Es el turno De los adultos Entre 72 a 77 años El miércoles 25 Le corresponde a personas Entre 70 y 71 Y ya el jueves 26 A personas Entre 68 Y 69 Finalmente El viernes 27 Vale Le corresponde a personas Entre los 67 Y 68 años Además Se estarán inoculando Con dosis de refuerzo A personas Inmunocomprometidas ¿Qué quiere decir Inmunocomprometidas? Vale Son personas que Desde los 16 años En adelante Por decirlo así Hayan sido sometidas A por ejemplo Un trasplante De órgano sólido Que sean Precursores Hematopoyéticos Que estén en tratamiento Por cáncer O también Por alguna enfermedad Inmuno Autoinmune Perdón Nico Información muy importante Porque sabes Las personas Por ejemplo Que se habían vacunado El 15 de marzo Aunque tuvieran la edad No estaban recibiendo Su dosis Porque son Son muy estrictos En el calendario Por una cosa De stock de vacunas Se entiende Pero una persona Hasta el 15 en adelante No estaba recibiendo Así que esa persona Por ejemplo De 70 años Tiene que ir El día 25 Según lo que tú nos informas Claro Es súper importante Tener claro eso Vale Porque muchas personas Estaban llegando A los distintos vacunatorios Pero no cumplían Con los requisitos Son estos dos Cierto La edad Y también que puedan ser Personas inmunocomprometidas Esas son las personas Que van a recibir La dosis de refuerzo Siempre considerando Que son personas Que fueron vacunadas Con Sinovac Con la fórmula Corona-Vac Es esa Las personas Que van a recibir La dosis de refuerzo El resto No es necesario Por ahora Se está evaluando Obviamente Si es necesario Para por ejemplo Menores de edad Si otras vacunas Necesitan también Una dosis de refuerzo Pero por ahora El calendario de vacunación Entregado por el Ministerio de Salud Solamente considera A personas vacunadas Con Sinovac Ahora otro punto importante Es que hay largas filas En los vacunatorios Esta dosis de refuerzo Más la campaña De vacunación Que incluye La primera y segunda dosis Ha generado Un sistema bastante presionado En cuanto a la vacunación Los alcaldes Ahí también Han tenido que organizar Gimnasios O espacios Para dosis de refuerzo Y otros Para el plan de vacunación Digamos De primera etapa Claro Muchos vacunatorios improvisados También Valentina Vacunatorios móviles Sobre todo También para llegar A los LAMF Por ejemplo Distintos centros De servicios de salud También O donde estén Los adultos mayores Obviamente Focalizándose En esta dosis de refuerzo Para así Seguir con la protección Contra el coronavirus Pero también Valentina Otra información Que entregó El ministerio de salud Este día jueves En su balance diario O sea Semanal Por decirlo así Respecto al avance Del COVID-19 Es las fiestas patrias El plan 18 seguro Que recién Este lunes Se van a conocer Detalles al respecto Por ahora Lo que se sabe Vale Es que las famosas Fondas masivas Las que por ejemplo Se desarrollaban En el parque No se van a llevar A cabo nuevamente Este año Ya fueron suspendidas El año pasado El 2020 Y este año Nuevamente Van a ser clausuradas Debido a lo que conlleva Esta aglomeración De personas En estos eventos Pero igualmente Ayer la subsecretaria Paula Daza Daba una luz de esperanza Señalando que quizás Este año Vamos a tener Algo más de libertades De lo que fueron Las fiestas patrias Del año 2020 Ahora Siempre Nico Las libertades Van con responsabilidades En este contexto De pandemia Claro Por ahora se sabe Información preliminar Obviamente hay que esperar La oficial que va a entregar El Ministerio de Salud Este lunes Pero se habla De las llamadas Fondas de barrio Que van a ser Encuentros obviamente Más pequeños Con aforo reducido Donde todas las personas Que asistan Deben por ejemplo Ingresar con su mascarilla Y ya al interior De esta fonda Van a poder por ejemplo Consumir O tener un bebestil No sé Compartir Pero obviamente Manteniendo los resguardos Y siempre personas Que cuenten Con el pase de movilidad Muy punto importante Ahí considerar De hecho Muchos jóvenes Que no tenían su vacuna Se apuraron En ir a buscar la vacuna Para estar con el pase De movilidad A tiempo Para el 18 de septiembre No fue tu caso Nicolás No, no, no Antes cuando te corresponde Sí Yo cumplí con el plazo Correspondido Ya me parece bien La Municipalidad de Independencia Había hablado De estas micro fondas Fondas de barrio Claro A propósito A propósito De las pipas De Einstein En la Municipalidad de Independencia Que los barrios Se organizen Pero igual Aunque sea una micro fonda Hay que ojalá Tener cuidado Con la distancia Mascarilla Si no está seguro O no Obvio Hay que ver las recomendaciones Que nos den Claro Recién este lunes Se va a hacer oficial Entonces el plan 18 seguro Recordemos que el año pasado Fue el fondeate en tu casa Porque todas las personas Teníamos que mantener La cuarentena preventiva Estábamos en un momento Bastante complicado Debido a la pandemia Pero ya este año Nuevamente como tú comentabas Ciertas libertades Siempre a las personas Que cuenten con el pase De movilidad Y que motivó A muchos jóvenes A ir a vacunarse A tener sus dos dosis al día Para poder participar De estos encuentros Excelente noticia Vamos a esperar Ese lunes A ver que podremos hacer Este 18 Que es cortito Son tres días Gracias al 17 Feriado Que arreglamos ahí Para tener un feriado Cuando el 18 y 19 Cayera sabe donde Así es Vamos Valentina Ahora a revisar Otra información Y vamos a mostrarlo De inmediato En nuestra pantalla Para todas las personas Que están a esta hora Acompañándonos En TVN Y también en Canal 24 Horas Porque como si nada Una serpiente De tres metros de largo Sorprendió cara a cara A una mujer En un supermercado En Australia El video fue registrado Por Elania Alati Quien además Es una domadora De serpientes La mujer se encontró Con la pitón diamante No venenosa Mientras hacía Sus compras En el supermercado Respecto al peculiar suceso La cadena de supermercados Aclaró que la comunicado Es un extraño Cliente Rebaladizo Que fue visto En el pasillo De las especies En su tienda Ubicada en el suburbio De Glorion En las afueras Del noroeste De Sydney Posterior al encuentro La domadora Puso al animal En su bolso Y luego lo soltó En un bosque cercano Un cliente muy repentino Diríamos La persona de acá Que miedo Yo no sé Si podría enfrentar Una serpiente Al verla en el supermercado Impactante Más encima Tú puedes ver Que está como En posición casi directa A atacar a las personas Que estaban ahí circulando Pero afortunadamente Esta domadora Logró manejar la situación Y controlar A esta serpiente Que estaba ahí En el supermercado De Australia Y la devolvió A su hábitat Sin mayores inconvenientes Excelente Vamos de inmediato A revisar otra información Valentina Porque el museo Del helado Abrió sus primeras Tiendas internacional En Singapur Convirtiéndose En el panorama Favorito Para sus más fanáticos ¿A ti te gusta El helado por ejemplo? A mí me encanta El helado Sí Y a ti Nicolás A ti no te gusta A mí me gusta Incluso en invierno También es rico Tomar un helado De repente Sí De todas maneras De todas maneras Y este es un museo Del helado Claro Quienes quieran asistir Deberán reservar Con anticipación Para asegurarse De que cumplan Con los requisitos De distanciamiento social En el museo La instalación Sigue las estrictas Restricciones establecidas Por el gobierno Ante la pandemia Las que incluyen Por ejemplo Los registros obligatorios Y la muestra De certificados De vacunación O pruebas negativas De COVID-19 Para todos los visitantes Muchos estaban entusiasmados Obviamente lo pueden ver En las imágenes Con el helado Que pueden consumir De forma libre Y las entretenidas exhibiciones Que pueden experimentar Al comprar Los boletos Cuyos valores Parten Desde los 29 mil Pesos Silenos Esta atracción Ya se encuentra En Nueva York También Y sus dueños Anunciaron Que esperan Abrir más tiendas Alrededor del mundo Igual es cara La entrada Pero tienes todo El helado que quieras Eso es interesante Aparte muy entretenido Compartir con la familia Por ejemplo Los amigos Sobre todo Los más pequeños Que pueden ir A tomar helado Y que exquisito El helado Vale No Súper bien Aunque como dices tú Aunque sea en invierno Se agradece un helado Es que es un postre finalmente Claro Y ahora vamos a ver Esta imagen Que es bastante sorprendente ¿Se imagina estar En medio del océano Y encontrarse Con una ballena Vale ¿Te imaginas En esa situación? Sería maravilloso Un gran espectáculo De la naturaleza Bueno Eso le pasó A un grupo de turistas Que estaba En un crucero Por las costas Australianas Según mencionan La ballena Corobada Estaba en una actitud Tranquila Y amigable Por lo que No dio tiempo Para asustarse Con su presencia Más bien Muchos aprovecharon La instancia Para fotografiar Y grabar al animal Para compartir luego El momento En redes sociales Impresionante Impactante La imagen De esta ballena Corobada Que sorprendió A estos turistas En Australia Y muy bonitas Las imágenes además Sí Nos dan un poco De naturaleza Muy lindo Y vamos ahora A una insólita situación Que ocurrió En el río De Estados Unidos Autoridades locales Intentaron rescatar A un hombre Descansando en el agua Un curioso incidente Ocurrió en Tulsa Oklahoma Después de que La policía local Bomberos Y un servicio De ambulancia Desplegaran Un operativo De rescate Frente a un río Ante un reporte De un supuesto Cadáver En el lugar También el equipo Llegó al lugar Se acercó Al cuerpo Mediante un bote Y descubrió Que se trataba De un hombre Vivo Y que simplemente Estaba acostado Sobre un banco De arena Descansando El momento Se hizo rápidamente Viral En redes sociales Menos mal Que estaba solo Descansando Que no era Ningún accidente Que había que Despertarlo En particular Un lugar Profundo Ahí hay un espacio De arena Donde se ve Bien Con estas imágenes Nicolás Te agradecemos Todo el reporte Información Nacional Y también Del exterior Nos quedamos Con estas imágenes Y ya vamos Con 24 AM Presentamos 24 AM ¿Cómo están? Muy buenos días Bienvenidas Bienvenidos A 24 AM Por fin Es día viernes Estamos en el día 20 De agosto Y revisamos Las principales Informaciones Que están marcando La jornada Así como también Lo que pasa En diferentes puntos De Santiago El Ministerio de Salud Entregó el calendario De vacunación Para quienes Recibirán la dosis De refuerzo A partir de la próxima Semana Todas las personas Inoculadas Con la segunda dosis De Sinovac Hasta el 4 de abril El lunes 23 Le corresponderá A personas Con 78 años O más Luego el martes A adultos Entre 72 Y 77 años El miércoles 25 de agosto A personas Entre 70 Y 71 años Y ya El jueves 26 A personas Entre 68 Y 69 años Finalmente El viernes 27 Le corresponde A personas Entre 67 Y 68 Y 68 Y 68 años Además Se estarán Inoculando Con dosis De refuerzo A personas Inmunocomprometidas Desde los 16 años Que hayan sido Sometidas a trasplante De órgano Sólido Precursores Hematopoyéticos Que estén En tratamiento Por cáncer O por enfermedades Autoinmunes Así que atención Con ese calendario De vacunación De la dosis De refuerzo Y en noticias Internacionales Vamos al exterior Las tropas Estadounidenses Están acelerando El proceso De evacuación Desde el aeropuerto De Kabul En Afganistán Ante las críticas Por la demora Las autoridades Estiman que más De 18 mil personas Han salido Desde la capital afgana Desde que los talibanes Tomaron el poder Solo durante el jueves Estados Unidos Evacuó A unas 3 mil personas Desde la terminal afgana Los invitamos a conocer El pronóstico del tiempo Cómo estará este día viernes Post paso del sistema frontal Se esperan solo 16 de máxima Para esta jornada Con cielos nublados Que vienen los próximos días Lo revisamos a continuación Cómo viene el fin de semana En Santiago Tendremos un fin de semana nuboso Con 5 de mínima Y 13 de máxima El sábado El domingo 9 y 13 grados El lunes Lo mismo Cielos nublados 13 de máxima El martes 14 de temperatura máxima Y el miércoles Solo 2 de mínima Y 14 de máxima Vienen días nublados Después de un invierno Muy seco Y con temperaturas No tan cercanas A lo que hemos visto En inviernos anteriores Ya son las 6 con 27 minutos Avanzamos en las noticias En 24 AM Y vamos a tomar contacto Con Fabián Collado Quien tiene todo el reporte Policial Fabián Buen día Muy buenos días Vale Vamos a comenzar Con una información Que está en pleno desarrollo Acá en las calles de Santiago En estación central Donde lamentablemente Unos motoristas Falleció Luego de un accidente De tránsito Intersecciones de calle Constantino Con embajador Quintana Según los antecedentes Preliminares Por parte de Carabineros Se trataría De un ciudadano De origen peruano Entre 25 a 30 años Al cual Estaba circulando En su motocicleta No habría respetado Un disco Al paso Cuando otro vehículo Lo habría arrollado Y lamentablemente Habría fallecido En este lugar Pues ven Son diferentes Las alistas Que está manejando Carabineros Con el fin De poder Realizar diversos Peritajes La sección Investigadora Accidentes de Tránsito De la Policía Uniformada Va a llegar En los próximos minutos Hasta este lugar Con el fin De poder desarrollar Toda la investigación De rigor Analizar cámaras De seguridad Esto es muy cerca A la calle Ecuador De hecho Embajador Quintana Se mantiene Con el tránsito Suspendido En ambas direcciones Para toda la gente Que transita A esta hora de la mañana Para que tome Vías alternativas Se va a mantener Aquello Hasta pasadas Las 8 de la mañana Según Los detalles Preliminares Este conductor De la motocicleta Lo hacía Estaba circulando Por embajador Quintana En dirección Hacia el poniente Es ahí cuando No habría respetado Este disco padre Y al cruzar Por Constantino Otro vehículo Iba en dirección Hacia el norte Y habría arrollado Al motorista Se habría quedado El conductor Del vehículo mayor En el lugar Para poder prestar Los primeros auxilios Pero pese A los esfuerzos médicos Que estuvieron Llegando Hasta este lugar Lamentablemente No fue posible Salvarle la vida Y es ahí Cuando se constató La muerte De esta persona De origen peruano En definitiva Se estuvieron viendo Los documentos Se estuvieron Chequeando Su identidad Y es ahí Cuando se puede Corroborar De que tienen 25 a 30 años De todas maneras Todavía No se ha contactado Con la familia Un detalle importante Que se va a realizar Durante Los próximos minutos Entonces suspendido El tránsito En este lugar Para todos los vecinos De la comuna De estación central Nos trasladamos Ahora a la comuna De Maipú Un gravísimo Accidente Que terminó Con más de 25 postes Caídos Ahí ustedes Están viendo Todo esto En camino Alonquén Con cerro sombrero Muy mala suerte Lo que tuvo El conductor De un camión En verdad Que trasladaba Cueros Una empresa Afín Todo esto Ocurrió en horas De la noche De ayer Un vehículo De similares Características Horas antes Había sufrido Un accidente Bastante Similar Y había chocado Un poste De telecomunicaciones El cual Dejó Este tipo De cables Muy inestables Un poco más abajo Pues bien Cuando este vehículo Nuevamente pasa De la empresa De cueros Dobla Por la calle El cerro sombrero Enganchó Este tipo de cables De telecomunicaciones Y es ahí Cuando comenzó A afectar Uno por uno Comenzó a caer Hasta Que derribó Los 26 En total Que son De la empresa Enel Además A varios de ellos Impactaron Algunas casas En algunas propiedades Cuatro en total Tres Que terminaron Con un daño Estructural Importante Porque cayeron Sobre Sobre ellas Esto Que es lo que generó Además Más de 465 Clientes Que terminaron Con el Servicio Afectado Por lo mismo Estaban Sin energía Eléctrica Durante Las últimas horas Ahí ustedes Están viendo En las imágenes Como Terminaron Derribados Estos postes De energía Eléctrica Sobre Diferentes Propiedades En la comuna De Maipú Donde obviamente Muchos vecinos Lo que exigen Son soluciones Lo que va a hacer En este caso La compañía eléctrica La municipalidad En horas De esta mañana Que es lo que se ha confirmado A esta hora Cuando ya son pasadas Las seis y media Que el 98,3% De los clientes Que inicialmente Se vieron afectados Ya cuentan Con suministro eléctrico Y también La empresa Enel Recomienda Seguir sus redes sociales Donde van A ir actualizando Toda la información Necesaria De todas maneras Habría sido Una mala suerte Por parte del conductor Y ojo Que también Se ha dicho Bastante Por parte De las autoridades El cableado Respecto a las telecomunicaciones Hay mucho Que simplemente No sirve Simplemente sobra Y es ahí Donde hay muchas complejidades Sobre todo Acá en la región metropolitana Vamos a revisar Declaraciones A esta hora En 24 AM No se percata Del bajo Tendido Público Este 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 Choca Cierto Con el alumbrado Público Y hace Un Un descenso En cadena De 26 postes El alumbrado Público Generaron daño Sobre viviendas Sobre cuatro viviendas Que tenían daño Estructural De diversa magnitud Ya También Al En base a la caída De este Tendido Se habría generado La interrupción Del acceso De la planta Una planta De aguas De mapa La cual En este momento Está trabajando Con Equipo electrógeno En la casa De mi vecina El poste Está arriba De la casa De ella Y es el que Está crujiendo Y está sonando A cada rato Que como que Cualquier momento Esto se cae Pero Antes de llegar A Santa Marta A Santa Marta Empezaban las explosiones Pero súper fuerte Fue terrible Porque los cables Estaban con corriente Y nosotros no sabíamos Y nosotros arrancamos Por el frente Porque Escuchamos que el poste De la casa De mi vecina Estaba crujiendo Claro Todo el sector De Santa Marta También De la Villa Labrazo Que se vio afectado En la comuna De Maipú A raíz De todo esto Van a estar Realizando diversos Trabajos Con el fin De poder cambiar Estos 26 postes Una labor Abnegada Que van a tener Que desarrollar Durante toda Esta jornada Con el fin De no generar Mayores inconvenientes También Otro de los problemas Que se estaba Generando en el lugar Que estaba El acceso A las sanitarias De Maipú A Esmapa De todas maneras Se estaba evaluando Que había una autonomía De 8 horas Aproximadamente Que no debería Generar mayores inconvenientes Pero eso ya Está solucionado No hay problemas Con el ingreso De todos los camiones Y el ingreso Del abastecimiento Para todos los vecinos De la comuna De Maipú Para que tengan Tranquilidad De todas maneras Se va a estar realizando Todos los trabajos Y ya La reposición Del servicio Entonces De energía eléctrica Para los vecinos Afectados En ese sector De la región Metropolitana Ha vuelto El 98% Vamos a revisar Otra información Ahora Nos trasladamos A ver Esto que involucra A un funcionario De la policía De investigaciones En la comuna En la comuna De San Bernardo Se trata De un asistente Policial Quien lógicamente Ayuda a las labores De los detectives Y de diferentes Funcionarios De varios rangos De la PDI Pues bien Tiene derecho Tiene derecho Obviamente A portar armas Es un policía Más El cual Estaba circulando Cerca de las 9 de la noche Iba caminando Por calle Bullens En dirección Hacia su domicilio Luego de un trabajo Durante todo el día La brigada De robo Centro Norte Que está ubicada En la comuna De independencia En el cuartel Borgoño De la policía De investigaciones Al llegar A la calle Ramón Liborio Fue abordado Por dos delincuentes Que bajaron De un vehículo Un tercero Quedó a bordo De este automóvil Para poder arrancar En cualquier minuto Uno de los antisociales Lo intimidó Este funcionario De la PDI Con un arma De fuego El otro Con un arma Cortopunzante No se sabe bien Si fue un cuchillo O de otra Característica Lo golpearon En la cabeza Cuando este Asistente policial Cayó al suelo Además Se identificó Como policía Alcanzó a reaccionar Y sacó Su arma de fuego Para disparar En tres ocasiones Es ahí Cuando ya se dieron cuenta Que se trataba De un policía civil Por lo mismo Escaparon Estos delincuentes En direcciones Desconocidas Pero alcanzaron A robar un teléfono Y un reloj Que pertenecía A la víctima De todas maneras Comenzó toda la investigación De rigor Por parte De la policía De investigaciones Con el fin De poder esclarecer Estos hechos Donde El afectado Reconoció Que disparó En tres ocasiones Que hirió un sujeto Y a otro En dos oportunidades Por lo mismo Inmediatamente Se comenzaron A chequear En todos los recintos Asistenciales De las inmediaciones Es así Como en el hospital El Pino Ingresaron Dos sujetos Que están baleados Se está viendo Si es que son los mismos O no Se está viendo Se está estableciendo Si es que tienen Los vínculos Y de todas maneras Todo esto Está en manos Es la investigación En carabineros En el OS9 Con el fin De poder esclarecer Los hechos Revisemos Declaraciones El día de hoy En horas de la tarde Personal de esta brigada Un asistente policial En circunstancia Que se retiraba De la jornada laboral A su domicilio En la comuna De San Bernardo A pie En forma Sorpresiva Es abordado Por dos sujetos Quienes se bajan De un vehículo Uno con arma de fuego Y el otro Con un arma cortocunzano Quienes en forma inmediata Proceden a golpearlo En la parte de la cabeza Por lo cual El funcionario Cae al suelo El funcionario Reacciona Saca su arma de cargo Y se identifica como tal Realizando tres disparos Por lo cual Los sujetos Huyen En forma inmediata Se logra establecer Que en el hospital De Olpino Habían ingresado Dos individuos Con heridas Que hice relación A los impactos Que había Percutado el funcionario Y que tienen relación A los que contenían O mantenían Los posibles Imputados Se trata de sujetos Que tienen Un amplio Proventura policial Por diferentes Robos En contra de viviendas En contra De personas Y por lo mismo La Fiscalía Metropolitana Occidente Está evaluando Todo este tipo De detalles Con el fin De poder ver Si van a ser Formalizados Y se va a esperar Que sean dados De alta Para ser sometidos A una audiencia De control De detención En el futuro Vamos a revisar Otra información Nos quedamos siempre En la misma Comuna Para poder revisar Que seis Delincuentes Fueron detenidos Casi Con las manos En la masa Debido a que querían Realizar un forado Para poder ingresar A robar Hasta la bodega El banco Falabella Que está ubicado En plena Plaza De San Bernardo Los delincuentes Querían Ingresar A cerca De las once De la noche ¿Por qué lugar? Ustedes están Viendo El club De San Bernardo Que es un conocido Restaurante Donde Comúnmente Estaba lleno De gente A esa hora Durante toda la semana Pues bien Obviamente Por la pandemia Han cesado Sus funciones Y por todo aquello Delincuentes Se aprovecharon Para poder acceder Por ese sector Y es así Como estaban realizando Ese forado Que ustedes están Observando En las imágenes Querían llegar Inmediatamente Hasta donde se Encontraba El dinero Estaban con Oxycor Estaban realizando Todo el trabajo Pero Es como se activa La alarma Por lo mismo Que Carabineros Llegó hasta ese lugar E encontraron Al interior A cuatro hombres Con oroles Azules Que estaban Al interior De este restaurante Abandonado Y es como Estos delincuentes Estaban arrancando Por la techumbre Del local comercial Y es así Como fueron Capturados En definitiva Todos ellos Fueron trasladados Hasta una unidad Policial Del sector Donde Van a ser Puestos Los antecedentes A disposición De la fiscalía Escuchemos Antecedentes A esta hora De la mañana Se mantiene Una alarma Señal de alarma Que mantenía Que informaba Cuatro individuos Vestiendo Vistiendo Overol Que se encontrarían En un restaurante Colindante A una sucursal De Banco Falabella Ubicado en Cayo Higgins De la misma Comuna San Bernardo Llega personal De servicio Tanto de la 14 Y de las 62 Comisarías San Bernardo Quienes Se posicionan En las avenidas Por las cuales Se podría Haber Gestado La huida De estos individuos Y personal De civil De servicio En San Bernardo Ingresa Ingreso Al restaurante Logrando La detención En distintas Dependencias Dentro del restaurante La captura Cierto De seis Individuos Delincuentes Que estuvieron A pocos pasos De conseguir Un botín Millonario Según lo que Estaba comentando Caravide De todas maneras No lo lograron Es una situación Que está siendo Analizada Por la justicia Nosotros Mientras tanto Cerramos Nuestra entrega Informativa Desde acá De la comuna De Estación Central Con este Lamentable accidente Que terminó Con la vida De un joven Entre 25 A 30 años Son jóvenes Motoristas El cual fue Arrollado Por un conductor Que si le prestó Auxilio Que estaba En normal Estado de interperancia No estaba Bajo el consumo Del alcohol Según la información Preliminar Acá la intersección De embajador Quintana Con Constantino Que habría sido La víctima De manera preliminar Que no habría Respetado Un ceda al paso Y que lamentablemente Ese habría sido El condicionante Para este accidente De tránsito Que terminó Con su vida El tránsito Se mantiene Suspendido En embajador Quintana En ambas direcciones Hacia el oriente Y hacia el poniente Esto va a durar Hasta pasadas Las 8 de la mañana Debido a los trabajos Investigativos De la policía Uniformada Vale Triste noticia Fabián Collado Te agradecemos Esa y todo El reporte Policial Y bueno Estaremos volviendo Contigo a lo largo De 24 AM Muchas gracias Son las 6 de la mañana Con 42 minutos Solo 4.4 grados En Santiago Los invitamos A un breve alto Las noticias Pero ya regresamos Con más No se vayan Ahora Nos trasladamos Hasta la comuna De Maipú Donde un automóvil Volcó Provocando Cortes De tránsito Rodrigo Pérez Nos informa Con imágenes en vivo Rodrigo Estamos contigo ¿Cómo estás Valentina? Buenos días Imágenes en vivo De nuestro compañero Marco Maldonado De este accidente De tránsito Camino Entre los yacimientos Y Cerro Sombrero Aquí en la comuna De Maipú Este automóvil Quedó completamente Destruido Tras ser encontrado Volcado Carabineros nos indicaba Que a eso de las 5 y media Ocurrió este accidente Luego que el conductor De este vehículo Perdió el control Del automóvil Chocó con Una barrera De contención Y quedó En estas condiciones Lo particular Es que una vez Que Carabineros Llega hasta este sector No encuentran los conductores Se dio la fuga Y hasta el momento No se sabe nada Sobre la ubicación Del o las personas Que estaban Al interior De este automóvil Tampoco si sabes Es que hay personas Lesionadas O gravemente heridas Lo cierto es que El automóvil Se encontró Volcado Sin sus ocupantes Y en medio De toda De una de las pistas De camino a Lonquén En dirección Hacia el sur Esta situación Ha causado lo siguiente Porque hay congestión Vehicular Los automóviles Solamente pueden Transitar en dirección Hacia el norte No pueden transitar Hacia el sur Tienen que ser Son desviados Son desviados Hacia otro lugar Nos decía Carabineros Que tienen que después Tomar Avenida del espejo Para después seguir En dirección Hacia el sur Es por esa razón Que los vehículos No pueden transitar Por este lugar Y esto ha generado Algunas congestiones De trayecto Para los automovilistas Así que mucha precaución Si es que está viendo A esta hora Sobre este accidente De tránsito Que se ha registrado Justo aquí en camino a Lonquén Entre los yacimientos Y Cerro Sombrero Cerro Sombrero El punto donde también Ya lo hemos estado hablando Ocurrió durante las últimas horas Cerca de Veintis Veintiséis postes Que fueron derribados Por un camión Todo esto es muy cercano Donde ocurrió este accidente Así que más tarde Vamos a estar actualizando También la información Sobre aquello Y este accidente En particular Ocurre muy cerca Donde ocurrió Toda esta situación Donde este automóvil Que se encuentra Justo entre medio De una de las pistas De camino a Lonquén Mantiene desviado O más bien cortado El tránsito Provocando entonces Congestión vehicular A esta hora No se sabe nada Sobre la ubicación Del conductor De este automóvil O los ocupantes Así que apenas Tengamos más novedades Vamos a estar Actualizando la información En torno a este accidente De tránsito Aquí en la comuna De Maipú Perfecto Rodrigo Pérez Con la información En vivo Desde la comuna De Maipú No están los conductores De este vehículo Volcado Que ocasionó Este accidente Muchas gracias Son las 6 con 51 minutos Continuamos revisando Las noticias Atención Porque el plan De vacunación Masivo Contra el COVID-19 Sigue en proceso Esta jornada Corresponde A la inoculación De refuerzo A personas Entre 55 y 63 años Pero que Atención Recibieron su segunda dosis Hasta el 14 de marzo Las autoridades Además Informaron Cambios en el calendario A partir de la próxima semana Quien tiene todos los detalles Es Daniela González ¿Cómo estás Daniela? Buenos días Hola Vale ¿Cómo estás? Muy buenos días Claro Hay dos factores Que usted tiene que tener en cuenta Si es que va a salir hoy día O dentro de los próximos días A buscar su dosis de refuerzo Uno Es la edad Por supuesto Pero Otro factor importante Tiene que ver con la fecha En la que se inoculó Con su segunda dosis Hoy día Por ejemplo Le corresponde El turno de vacunación A las personas Entre 55 y 63 años Pero Que se hayan vacunado Entre el 1 Y el 14 de marzo Si usted se vacunó Después Va a tener que esperar Un par de semanas más Para recibir la dosis De refuerzo Eso es súper importante Considerando que Por ejemplo En el estadio bicentenario De la Florida Hoy día se espera Que llegue mucha gente Buscando su segunda dosis Considerando también Que el universo De 55 a 63 años Es bastante amplio Pero no podrán vacunarse todos Solamente quienes recibieron Su segunda dosis Hasta el 14 de marzo Además Como ya lo mencionaban Al principio De este despacho El Minsal El día de ayer Publicó el calendario De vacunación Para la semana que viene La semana comprendida Entre el 23 de agosto Y 30 de agosto Esa semana O sea La próxima Se podrán vacunar Todas las personas Entre 78 años Y 67 años Pero mucho ojo Que se hayan vacunado Con su segunda dosis Hasta el 4 de abril El lunes 23 de agosto Por ejemplo Podrán inocularse Con la dosis De refuerzo Todos los mayores De 78 años El martes Entre 77 y 72 El miércoles Entre 71 y 70 años El jueves Entre 69 y 68 años Y el viernes 68 y 67 años Pero que se hayan vacunado Hasta el 4 de abril Esta fecha Sin duda Que provoca Algún tipo de confusión En la ciudadanía Por eso Siempre es recomendable Analizar Ahí Buscar La página web Del Minsal Porque ahí está publicado El dato El paso a paso De cómo cumplir También Los requisitos necesarios Para esta dosis De refuerzo Además Esta semana Y la semana que viene También se estará inoculando Con vacuna de Pfizer Tercera dosis O dosis de refuerzo A las personas Inmunocomprometidas Mayores de 16 años O sea Personas que tengan Algún trasplante De órgano sólido Cáncer en tratamiento Que estén Dializándose O que tengan Enfermedades autoinmunes Entre otros Por supuesto Que esta información Fue dada a conocer El día de ayer Por la autoridad sanitaria La subsecretaria De salud pública Habló sobre Todo Por estos requisitos Que sin duda Que han generado Confusión en la ciudadanía Y por supuesto Que hace la invitación A revisar el calendario Para que No haya confusión Y usted vaya A buscar su dosis De refuerzo Cuando efectivamente Le corresponda Los invito yo Que pasemos a revisar Las declaraciones Que entregó La subsecretaria Paula Daza Respecto a este calendario De vacunación El día de ayer En el reporte diario Del COVID-19 Revisemos Recuerden que Para vacunarse Con su dosis de refuerzo Deben tener en cuenta Dos factores La edad Y el día Que se vacunó Con su segunda dosis La semana que viene El calendario de refuerzo Es para mayores De 67 años Vacunadas Con su segunda dosis De Sinovac Hasta el 4 de abril Esto incluye También a los vacunados Entre el 1 y 14 de marzo El lunes 23 Se vacunarán Las personas mayores De 78 Que se vacunaron Con su segunda dosis Hasta el 4 de abril Esto también incluye A las personas Que esta semana No pudieron vacunarse Con su dosis de refuerzo Estamos a esta hora De la mañana En el estadio Bicentenario La Florida Un centro de vacunación Importante En esta zona De la capital Y ya Siendo muy temprano Ha llegado Mucha gente A buscar su dosis De refuerzo Además de otras personas Que están En busca De la inoculación De la segunda dosis Que recordemos Hoy día viernes Es solo segunda dosis De Pfizer A personas que se vacunaron Entre el 5 Y el 18 De julio Eso es importante Porque evidentemente También se están poniendo Segundas dosis No solamente El calendario Está enfocado En la dosis de refuerzo Vamos a conversar Con la gente Por supuesto Considerando que Llegaron temprano Y les vamos a preguntar Por qué También tan temprano Han llegado En busca de su dosis De refuerzo Hola, ¿cómo está? Estamos en vivo Para tener ¿Su nombre? Mari Rodríguez Mario, ¿y a usted Le corresponde La dosis de refuerzo? Bueno, a mí me tocaba El 11 De cuando comenzaron El tercer refuerzo Pero no me pude vacunar Porque estaba Recién operada Y yo vengo Por enfermedad crónica Entonces Sí, me toca hoy Pero por fecha No, porque Mi última dosis Fue el 29 de marzo Y no me tocara Pero por enfermedad Sí Llegó bien tempranito Tempranito Ya a las 6 Estaba aquí Haciendo cola Perfecto Muchas gracias ¿Cómo estás señora? Hola, buenos días Bien Igual le corresponde Su dosis de refuerzo Sí, sí Me corresponde Oiga, de las primeras En la fila Es que hay que sacrificarse Por esta cuestión ¿Qué le hago a hacer? Hacía tiempo que no me levantaba Con la mano Pero aquí estoy Oiga, ¿y qué le parece Tener que recibir Una dosis de refuerzo? La tercera dosis En su caso Está bien Está bien Por lo menos A mí las dos primeras dosis Que me pusieron Me dio resultado Encuentro que me ha dado resultado ¿Se sintió más segura? Totalmente Totalmente Sí De todas maneras Así que voy Vengo por la tercera No sé si es la misma o no No sé Usted se vacunó con Sinova Con Sinova ¿Le va a tocar AstraZeneca? Probablemente Ya, pero Es igual de efectivo Así espero Esa era la pequeña duda Que yo tenía Sí, igual de efectivo Pero No, hay que aferrar No más Bueno, le agradezco Muchas gracias Las primeras personas En esta fila Muy temprano Llegaron hoy día En la mañana Para recibir su dosis de refuerzo Es importante considerar También que hoy día Se supone Que iba a haber Un sistema frontal También en la región metropolitana Por lo que la otra semana Va a haber Consideración También para las personas Rezagadas Que no pudieron Vacunarse esta semana Ayer jueves Por la lluvia O hoy día viernes Van a poder hacerlo La próxima semana Por supuesto Teniendo en cuenta Esas especificaciones Vamos a seguir Conversando con las personas Por supuesto Para ver Qué es lo que opinan Hola caballero ¿Cómo está? Bien, gracias Buenos días Buenos días ¿Le toca su dosis de refuerzo Hoy día? La tercera Sí ¿Por calendario? Por calendario Y llegó tempranito Sí, hace poquito Que llegamos con la señora aquí Andábamos perdidos Estábamos metidos En otra cola Para llevar Oiga ¿Y cuándo Tiene claro el tema De la fecha De la edad? Por la empresa Mandó un comunicado La jefa De nosotros Que tiene La fecha La edad Tiene todo Así que por eso No se pierde De los primeros De la fila Se va a vacunar rápido Sí, ojalá Porque los vacunen rápido Que no haya ninguna novedad Eso Le agradezco mucho Que le vaya muy bien Bueno Declaraciones de las personas A esta hora de la mañana En el Estadio Bicentenario En la Florida Ustedes lo ven Ha llegado gente Bastante temprano Son por lo menos 30 personas Que hay A esta hora De la mañana Esperando su dosis De refuerzo Hay otra fila Para la segunda dosis Que también Están esperando Por supuesto Su inoculación Contra el COVID-19 Vamos a seguir Conversando con la gente Hola, ¿cómo está? Hola, buenos días Me estaba mostrando su carnet Sí, sí Mi carnet aquí Yo me vacuné El 10 de marzo La segunda dosis Perfecto Hoy día entonces Le corresponde su dosis De refuerzo Sí, hoy día sí Así que tempranitos Acá para poder cumplir Porque igual Hay que cuidarse Y seguir Con todas las normas Que nos Tenemos que Nos impone el Minsal Y podernos Seguir salir adelante De toda esta pandemia Que nos tiene un poquito Complicado a todos Así que Perfecto Le agradezco mucho Que le vaya bien De las primeras También en esta fila Para inocularse Con su dosis De refuerzo Así que vamos a cerrar Este despacho Haciendo por supuesto El recordatorio A mirar la fecha De su segunda dosis De vacuna Y por supuesto También la edad Para que efectivamente Pueda recibir la dosis De refuerzo Y por supuesto Ahí ir mirando También el calendario Del Minsal Vale que Como siempre Está publicado En el sitio web Yo me vacuno Punto CL Ahí están todos los detalles Para la dosis de refuerzo Y también Para la segunda dosis De la vacuna Contra el COVID-19 Sí, importante información Daniela González Vemos a las personas Que llegan muy temprano A hacer la fila Para poder acceder A esta dosis de refuerzo Es también fundamental Revisar el calendario Para evitar Hacer la fila Innecesariamente Sobre todo Con el frío Tenemos solo 4.8 grados A esta hora Daniela Te agradecemos A ti y el equipo Por la información Desde la comuna De la Florida Y nosotros Cuando son las 7 De la mañana En punto Vamos a un breve alto Revisando las calles De Santiago Le recordamos el tiempo 4.8 grados Cielos nublados Este viernes Ya volvemos Con más 24 AM El tiempo Queremos conocer Cómo va a estar Este viernes Y sobre todo El fin de semana Iván Torres Ya está con nosotros Para contarnos Más del pronóstico Del tiempo Iván ¿Qué tal? Buen día ¿Llega la lluvia El sábado O nada? Sí, pero poco Muy poco Sí, poquito No es ni comparable Bueno, ayer Tuvimos bastante Inestabilidad En algunos sectores Con granizo O sea, para decir Tuvimos presencia De nubes tormentosas También pasó Sumuramente Fue un tornado Lo que pasó Por la región Del Bío Bío El interior En Tucapelo Una situación Que ya se encuentra Superada Pero sin embargo Ya se aproxima Una nueva onda frontal Hacia la zona Centro Sur De nuestro país De hecho Llega hoy en la noche A la región de Ñubles Bío Bío Con precipitaciones Lo más importante Destacar es el viento Mañana Se espera viento De hasta 80 Incluso cerca De los 90 km por hora Justamente en la región Del Bío Bío Especialmente El interior Borde costero Obviamente Una situación Que preocupa Justamente por los daños Que provoca el viento Hacia el norte Del Bío Bío Todavía quedan Bastantes nubes Pero sin precipitaciones El día de hoy Incluso cielos Prácticamente despejados En parte En el norte grande Y por supuesto También en el norte chico Detalles del pronóstico Para Santiago De inmediato Santiago está Con bastante nubosidad En algunos sectores En general Llega nubosa La capital Esperamos una máxima Apenas de 16 grados Cielo nublado Tenemos 5 grados La mínima Por el momento 4.4 Podría bajar un poquito más Pero yo creo Andar por ese valor Veamos detalles Para todo el país La zona norte Arica Iquique El día de hoy Antofagasta Nublado Variando a despejado Cielo nubla Pero ya un poquito Más tarde que ayer Esperamos máximas De 18 En Arica Y también en Iquique Antofagasta 16 Cielo claro En Copiapó Con 26 grados Y la serena Algunas nubes dispersas Escasas nubes Máximas de 19 grados La región de Valparaíso Con cielo nublado También Rancagua Talca Chillán y Concepción Pero En Chillán y Concepción Se esperan chubascos En la noche Máximas pareja 3 hasta los 15 grados Un poquito más azul La región de la Araucanía Cielo nublado También Valdivia Y Ozono Con chubascos Se espera a Puerto Montt Probablemente Ozono Ya a fines del día También algunas precipitaciones En Quillón Cielo nublado La mañana Algunos chubascos Y el resto de la jornada Solamente nubes Máximas de 10 En la región de Aysén Coyaique Nublado con 7 grados Chile Chico también Abundantes nubes Parcial Puerto Natales con 4 También Punta Arenas Y Puerto Huilán Con agua nieve Y nieve Veamos detalles Para los próximos días Acá en Santiago Para mañana Sábado Esperamos Cielo nublado Algunos chubascos En unas de la tarde Muy poca cosa Algunos chubascos En la tarde El día domingo Nublado También el lunes Marte y miércoles Podían caer precipitaciones A mediados de la próxima semana Una situación en estudio Pero de todas maneras No será algo intenso Las máximas muy parejas 13-14 grados Y respecto a las mínimas Mañana un poquito más baja 5 grados Pero el resto de la jornada Salvo el miércoles Va a estar más alta 2 grados Esperamos para el día Miércoles De temperatura mínima Mañana entonces Nublado con algunos chubascos Ocasionales Especialmente El sector de la precurdillera Muy poca cosa Por lo demás Y hoy día Nubes en la capital Bien Esperar los chubascos De mañana Para los que a lo mejor Quedaron con ganas De comer más sopa y pillas Ideal Ideal estos días Para subir y pillas Sí, sobre todo Por los días nublados Así es Ya, perfecto Oye, muchas gracias Iván Y atención con la siguiente nota Porque justamente Hace relación A lo que conversaba Iván Torres A este tornado Que destruyó casas Techos Y derribó árboles En Tucapela En la región del Bío Bío Se registraron vientos De hasta 100 kilómetros por hora El viento arrasó Con todo a su paso Así quedó el sector céntrico De la comuna de Tucapel Voladura de techumbres Señalética en el suelo Caída de árboles A la vista Las consecuencias De un sistema frontal Que se dejó sentir con fuerza Aquí lo calificaron Como un tornado Así en cosas de segundo Impacta Como que impactó la casa Yo estaba en esta casa Justamente Como que hubiese levantado la casa Fue una explosión Muy grande y todo Y al darnos cuenta Se cortó la luz Se salió para afuera Y se vio que Los techos habían volado De las casas Daños en la plaza De la comuna También en el CESFAM El viento arrancó Parte del techo Del recinto Y dejó daños En el edificio Fuertes ráfagas Que dejaron literalmente En el suelo Este bosque de pinos Al menos 200 árboles Fueron arrancados De raíz Y si fuera poco A los estragos El del temporal Se sumó A esta intensa Granizada Pasada la una De la tarde De este jueves Una lluvia de granizos Cubrió de blanco Las calles De la comuna Desde el aire Se podía apreciar La magnitud Y el impacto De los fuertes vientos Y el área Afectada Aproximadamente 50 a 70 metros De ancho Y un desarrollo De aproximadamente 4 kilómetros Y medio Al menos 30 viviendas Afectadas La mayoría Por la voladura Del techo 10 de ellas Con pérdida total Otras 20 Con daños parciales Esto se descuadró Esta es la cocina Se descuadró Completamente Así quedó La casa de Iris Inhabitable Rescató Lo poco Que pudo salvar Muy afectada De todo Mi casa sobre todo Yo Esta es inhabitable Y yo No tengo miedo De quedarme Porque la casa Dentro Era una cascada Era Pero como estar afuera Prácticamente A pocos metros De ahí La casa de José Tampoco se salvó Y vimos que se levantó El techo Y empezó a caer agua Agoteando Todo se mojó Las cámaras Los sillones Todo se mojó Lo que vamos a hacer Es ayudar Y apoyar Con la recuperación De la habitabilidad Es decir Que las familias A través de subsidios De recursos directos Puedan recuperar Lo que perdieron En lo inmediato Se desplegaron Los equipos municipales También de la ONEMI Y los vecinos Para proteger las viviendas Ante el pronóstico De lluvia Y posibles tormentas Eléctricas Para las próximas horas A priori No correspondería A un tornado Sino que Correspondería A un fenómeno De inestabilidad Asociada A unas celtas Convectivas Que son nubes De grandes A un vertical Un fenómeno Que provoca Vientos Arrachados Que en poco tiempo Pueden alcanzar Entre los 80 A 100 kilómetros Por hora Suficiente Para dejar imágenes Como estas 7 con 12 Revisemos lo que pasa En las calles De Santiago Cuando avanza La mañana Tenemos días nublados Hoy Y los siguientes Con días Bastante fríos Además 5 grados A esta hora Se espera Una máxima De 16 Con las calles De Santiago Vamos A una pausa 7 con 17 Nos trasladamos Hasta la comuna De Maipú Donde un automóvil Volcó Provocando cortes De tránsito Rodrigo Pérez Nos informa Continuamos En camino A Lonquén Esto es Cerro Sombrero Con los yacimientos En este lugar Justo en medio De estas dos calles Que se ha registrado Este accidente De tránsito Ustedes pueden observar En las imágenes Este vehículo Marca Volvo Que quedó Completamente destruido Volcado en este lugar Ahí al interior Ustedes pueden observar Una botella De alcohol Son distintas evidencias Que hay en este automóvil Lo cierto es que A la llegada De carabineros No habían personas No estaba el conductor No habían más ocupantes No se sabe nada De la ubicación De las personas Que estaban dentro De este automóvil Y es por eso Que ahora se están realizando Todas las diligencias Para así esclarecer La dinámica De todo este accidente Eso por un lado Por otro Esto ha mantenido La ruta cortada En dirección Hacia el sector De la costa Y es por esa razón Entonces Que los vehículos Solamente están En dirección Hacia un lugar En dirección Hacia Santiago Se puede avanzar No hay dirección Hacia otros puntos De este lugar Y es por eso Que los vehículos Tienen que ser desviados Carabineros No se encuentran En este lugar Hay funcionarios De tránsito Que se encuentran En este sector Para así señalizar A todos los conductores Así que mucha precaución Hace algunos minutos Había alta congestión vehicular Incluso pasaba Que algunos vehículos Que querían avanzar Hacia ese sector Hacia la dirección De la costa Tenían que ir contra El tránsito Una situación Muy peligrosa Por cierto Pero que con el paso De los minutos Después se pudo remediar Y se decidió En definitiva Bloquear el tránsito Es decir Todos los automóviles Que van en dirección A Santiago Pueden hacerlo Porque la pista Está habilitada Pero no así Para el sentido contrario Por este accidente De tránsito Que mantiene Aquí las pistas Bloqueadas Este automóvil Se ha tomado Toda esta calzada Toda esta Toda esta Todo este camino Y eso entonces Ha generado Toda esta situación Vamos a mostrar Un poco la imagen Para este otro sector Porque aquí Ustedes pueden observar Que en dirección A Santiago Camino a Lonquén Ya está un poco Más despejado Pero es por la hora Pero al fondo Se puede observar Que hay funcionarios De carabineros También hay funcionarios De seguridad municipal De la comuna de Maipú Que han cerrado El tránsito Para que así No se pueda avanzar Hacia el sector De la costa Donde se encuentra Entonces El tránsito cortado Vamos a estar muy pendientes A las diligencias Que continúan En este lugar Primero por el accidente De tránsito Y segundo Para saber Quién es la persona Que estaba al interior De este automóvil Porque la llegada De carabineros No se encontró Absolutamente nadie Pero sí Hay algunas evidencias Una botella de alcohol Ahí se tiene que ver Entonces Cuál habría sido La causa exacta Este automóvil También Llegó con unas barreras De contención Que se encuentran Al fondo Unas barreras De color amarillo Si tiene que ver Ahora Primero La dirección En la que iba Este automóvil Lo cierto Es que fue bastante fuerte Y para quedar así Volcado Completamente destruido Tiene que haber estado A una velocidad Bastante alta ¿No? Para que haya quedado Bajo estas circunstancias Y tampoco hay rastro Como les indicaba De las personas O el ocupante Que estaba al interior Porque Se fue de este lugar Y ahora Hay que ver La ubicación exacta A ver si es que hay Alguna persona herida Que haya llegado A algún recinto asistencial O derechamente Se dio a la fuga Tras este accidente Todas Distintas diligencias Que tienen que ser Esclarecidas Con el trabajo Que están realizando Carabineros A esta hora Van a continuar Los peritajes Van a continuar Los trabajos Mucha atención Entonces Para todas Las personas Todos los conductores Que están transitando Por camino a Lonquén Por este vehículo Que se ha tomado Una de las pistas La pista en dirección Hacia la costa Entre los yacimientos Y Cerro Sombrero Por esta situación Que se ha registrado Y otro punto también Que hay que mencionar Es que esto ocurre Muy cerca Del lugar Donde un camión Derribó 26 postes Durante la noche de ayer De hecho Si se puede observar A lo lejos Hay unas luces Que pueden observarse Hace algunos minutos Se veían ahí Unas luces Que estaban encendidas De color rojo Y ese lugar Es donde ocurrió La situación De los postes Que fueron derribados Por este camión Son hechos Que se han dado De manera Bastante cercana Por locación Pero sin duda Que fueron Por horarios distintos Así que vamos a estar Muy pendientes A las distintas Diligencias Que se van a desarrollar Por este accidente De tránsito Que ha ocurrido Durante estas últimas horas Aquí en Camino Lonquén En la comuna De Maipú Dificultades En el tránsito Entonces en esa zona Rodrigo Pérez Gracias por la información Necesaria Para quienes están Platicando salir De su casa En ese sector De la región metropolitana A esta hora Muchas gracias Son las 7 con 22 minutos Vamos a retomar El contacto Con Fabián Collado Que tiene toda la Información policial Y está en la comuna De estación central Fabián ¿Qué tal? Buen día Muy buenos días Vale Y justo Lo que estaba comentando Rodrigo Ojo Con ese accidente Que terminó Con más de 26 Postes derribados A cerca de las 9 de la noche Del día de ayer Porque es un accidente De bastante mala suerte O mala pata Como se diría En buen chile Fíjate Que en las de la tarde De las últimas horas Había un camión El cual Había derribado Un poste De telecomunicaciones Los cables Habían pasado Bastante bajo Habían quedado así Y por lo mismo Estaban inescables Luego Cerca de las 9 Es cuando Un vehículo Tres cuartos El cual pertenecía A una empresa Dedicada a los cueros Estaba trasladándose Por camino Lonquén Y luego Al doblar Por la calle Cerro El Sombrero Termina Enganchándose Con estos Y por eso Es que poco a poco Empiezan a caer Uno a uno Estos postes De alumbrado Eléctrico Es así Como son En total 26 Los derribados Al cruz Algunos de ellos Cayeron En casas Cuatro viviendas Se vieron afectadas Tres de ellas Con daños Estructurales Por lo mismo Más de cuatrocientos Fueron Los vecinos Afectados Con cortes De energía eléctrica Durante las últimas horas Pues bien Inmediatamente Se estuvieron realizando Los chequeos ¿Qué es lo que pasó ¿Qué es lo que sucedió? En general Fue bastante mala suerte Por parte De este vehículo Ya que no Tenía una altura Desproporcionada Como hemos visto En otros accidentes En verdad Sino que los cables De este Este tendido Estaban muy bajos Debido al accidente Previo Y además Que hay muchos Razonados Con telecomunicaciones Que están en desuso Y que lo han denunciado Reiteradamente Las autoridades En definitiva Ya la compañía Electricidad Ha comentado Que el 98% De los vecinos Que resultaron Afectados Con cortes Del suministro Eléctrico Ya tienen luz Ya tienen energía En sus casas Sobre todo La gente Cercana Al sector De Santa Marta Al sector De la Villa Labrazo En la comuna De Maipú Ahora Que es lo que pasa Que es lo que va a suceder Durante las próximas horas Primero Para poder reparar Estos 26 postes Para poder Reparar las casas Que quedaron Con daños estructurales Estas tres propiedades Es una de las interrogantes A quién se va a ser responsable La empresa La municipalidad O la compañía De electricidad Vamos a revisar Diversas declaraciones Respecto a este caso No se percata Del bajo tendido Público Este 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 Choca ¿Cierto? Con el alombrado público Y hace un Un descenso En cadena De 26 postes Alombrado público Generaron daños Sobre viviendas Sobre cuatro viviendas Que tenían daño Estructural De diversa magnitud Ya También Al En base a la caída De este tendido Se habría generado La interrupción Del acceso De la planta Una planta De aguas De mapa La cual en este momento Está trabajando Con Equipo electrógeno En la casa de mi vecina El poste está arriba De la casa de ella Y es el que está crujiendo Y está sonando A cada rato Que como que En cualquier momento Se cae Pero Empezaba la explosión Antes de llegar A Santa Marta A Santa Marta Empezaban las explosiones Pero súper fuerte Pero Fue terrible Porque los cables Estaban con corriente Y nosotros no sabíamos Y nosotros arrancamos Por el frente Porque Escuchamos que el poste De la casa de mi vecina Estaba crujiendo Entonces Afortunadamente No determinaron Personas heridas A raíz De este grave accidente Que terminó derribando Todos estos postes Incluso Se pensó En algún minuto Que podía generar También Inconvenientes Con El agua potable Debido que Uno de los accesos A Esmapa Estaba bloqueado Debido a este accidente Afortunadamente No ocurrió Habían ocho horas De autonomía Ahí Respecto Al agua De todas maneras No hay ningún problema Para todas las personas De la comuna De Maipú Vamos a revisar Otras informaciones Nos trasladamos Ahora a San Bernardo Debido a que Un funcionario De la policía De investigaciones Fue asaltado Y tuvo que repeler El ataque Disparando En contra De dos delincuentes Todo esto Ocurrió Cerca de las nueve De la noche Estamos hablando De un asistente policial El cual Pertenece A la brigada De robos Metropolitana Centro Norte De la policía De investigaciones Él realiza A sus trabajos En el cuartel Borgoño De la comuna De independencia Y había Se había dirigido Hacia su domicilio Estaba caminando Por calle Burnes Y al llegar A Ramón Liborio Fue intimidado Abordado Por dos Delincuentes Que se bajaron De un automóvil Uno con una pistola El otro Con Un arma cortopunzante Necesitas Un cuchillo Una cortapluma Etcétera Aparte de los análisis Que se están realizando Pues bien Así es como Lo golpearon En la cabeza Inmediatamente El PDI Cayó al suelo Pero Logró reaccionar Se identificó Como funcionario De la policía De investigaciones Sacó un arma de fuego Y disparó En al menos Tres oportunidades Los delincuentes Arrancaron Pero lograron Robar su celular También Su reloj De todas maneras Él se percató Que había herido A los delincuentes Por lo mismo Llamó A sus quefaturas A diferentes Unidades policiales Y luego Los delincuentes Al parecer Habrían ingresado Hasta el hospital El Pino De la comuna De San Bernardo Revisemos Declaraciones El día de hoy En horas de la tarde Personal de esta brigada Un asistente policial En circunstancia Que se retiraba De la jornada laboral A su domicilio En la comuna De San Bernardo A pie En forma Sorpresiva Es abordado Por dos sujetos Quienes se bajan De un vehículo Uno con arma de fuego Y el otro Con un arma corto Con un santo Quien en forma inmediata Proceden a golpearlo En la parte De la cabeza Por lo cual El funcionario Cae al suelo El funcionario Reacciona Saca su arma De cargo Y se identifica Como tal Realizando tres disparos Por lo cual Los sujetos Huyen En forma inmediata Se logra establecer Que en el hospital Del Pino Habían ingresado Dos individuos Con heridas Que hice relación A los impactos Que había Percutado El funcionario Y que tienen relación A lo que contenían O mantenían Los posibles Imputado Bueno Se está verificando Estos dos sujetos Que ingresaron Entonces Al hospital El Pino De la comuna De San Bernardo Para poder ver Si van a ser Formalizados O no Durante las próximas horas Vale Bien Fabián Collado Muchas gracias Por todo el reporte Policial La ex modelo Roxana Muñoz Deberá pagar Más de 20 millones De pesos De multas Luego de que se ratificara La sentencia En su contra Por promover A través de redes sociales El ayuno Extremo Vamos a estar pendientes De ese tema Y de sus consecuencias Pero tenemos que revisar Otras informaciones Respecto a la venta De autos Porque saben ustedes Que la venta de autos Ha registrado Un alza Sostenida En el último tiempo Solo como dato Ya son cinco meses consecutivos En que la venta De vehículos Registra números positivos ¿A qué se debe esto? Y además ¿Cómo están los precios De los autos? Le vamos a preguntar A Dani Linares Porque Dani Yo he escuchado No he hecho una revisión Del mercado He escuchado Que están muy muy caros Los autos A pesar de eso Igualmente se registra Una venta Tú tienes los detalles Y el análisis Sí, la venta Ha ido en alza Incluso los tiempos De espera Afortunadamente Se han ido cortando Para las personas Que están en busca De algún automóvil Estamos junto a Rubén Gerente de marketing De Movicente Para hablar Por este punto Partamos por ahí Porque en un tiempo Muchas personas Estuvieron esperando Largos meses Por conseguir un vehículo nuevo Ahora en qué tiempos De espera Estamos en promedio Así es Dani A principios de año Estábamos con un tiempo De entrega Entre 60 y 120 días Era bastante largo Hoy día Podemos tener una realidad Que está entre los 20 días Y hasta los 45 días Se ha cortado muchísimo Solamente eso Y respecto a los valores Porque también Me imagino que La falta de producto Hace que el precio suba ¿En qué porcentaje Se han elevado Los precios de automóviles Nuevos en particular? En general Los automóviles nuevos Han tenido un incremento Entre un 10 y un 15% Hay factores principalmente Que tienen que ver Con la demanda Más que con los costos Ese es más o menos El nivel de incremento Está por ahí Y respecto a los vehículos usados Que fue alternativa En su momento También hubo un empuje De la venta De esos vehículos Debido a la escasez De vehículos nuevos ¿No? Sí Hacia fines del año pasado A principios de este año El alza fue Bastante grande En el caso usado Sobre el 20 Y hasta el 25% Por efecto De la demanda Hoy día Como ya hay mayor cantidad De automóviles disponibles Automóviles nuevos Estos precios Estos precios Se han ido regularizando Y tendiendo a hacer más Lo que era antes De la pandemia Rubén En el contexto De pandemia Precisamente La atención Me imagino Es distinta Porque No sé si se podrán Por ejemplo Probar los vehículos La gente La gente se puede subir A tener esa experiencia Quizás De testeo Ya tocando Los productos ¿Cómo funciona? Bueno Hay un tema Que es fundamental Que es El buen servicio Y la confianza Que se puede entregar A los clientes Cuando vengan a ver automóviles Por lo tanto Las automotoras Se han preocupado mucho De cumplir los protocolos En términos de desinfección De aforo De las tiendas Y nosotros Como centro comercial También lo controlamos Constantemente Hablábamos de los tiempos De espera Rubén Entre 20 y 40 días No es al menos Lo que demora La llegada del auto Eso ya con todo el proceso ¿No? O viene después Todo lo que tiene que ver La patente La inscripción Que eso también No depende de ustedes directamente Pero es el proceso Sí Es un punto importante Generalmente En la patente Antes se demoraba 10 o 15 días Hoy día la verdad Que en 5 días Está llegando Eso sí Es adicional a esos 20 45 días Estábamos hablando Por lo menos 45 días Para darle un margen amplio A la persona que todavía Está buscando Porque Esto vio creciendo Retomando niveles Pre-pandemia O todavía no Sí Absolutamente Hoy día La venta De los últimos 5 meses En promedio Han sido unos 33 34 mil autos Que eso es lo que se vio Durante el 2018 Que fue el año De mayor venta Histórica De Ventas de automóviles nuevos Estamos recuperando Aquellos niveles El interés Y respecto Hablábamos de lo que significa La compra Para el contexto De la pandemia Y aquí por ejemplo Esto es un espacio Bastante grande Pero aglutina Yo diría Casi todas las marcas De vehículos disponibles Eso también complica El acceso en este lugar Las personas Se deben agendar horarios Para poder llegar A cada uno De los concesionarios ¿Cómo funciona El ingreso? Aquí en Movicenter Se concentran 35 marcas Que son las principales Que más o menos Representan el 80% Del mercado automotriz Tenemos 14 hectáreas Hay más de 140 mil metros Por lo tanto En términos de espacio Y distanciamiento Se cumplen todas las normas Los locales Las tiendas que hay acá También son muy grandes Sobre 600 metros Entonces también permite Aforos superiores A 8 o 10 personas Respecto a los vehículos Que se buscan En su momento El chileno Gustaba mucho Del sedán Quizás después Optó mucho Pero el Citycar Este vehículo pequeño ¿Hoy es el vehículo familiar El que está liderando Las ventas de los chilenos? El vehículo familiar O SUV Es principalmente El más requerido Por el público chileno Pero también En el último tiempo Se ha visto Un incremento Muy interesante En los vehículos comerciales Los pequeños vehículos De despacho Producto de todo El comercio online Tiendas, internet Emprendimiento Que requieren Una vez que se compran Digamos que es fácil Hacerlo a través de internet Pero hay que entregarlo Y para eso Se han requerido Estos vehículos comerciales Que han tenido Un incremento Muy importante también ¿Y el precio del combustible Ha tenido un impacto En la opción de compra De los clientes? ¿La gente se ha cambiado Por ejemplo Al diésel O más que a la gasolina? No Al diésel no Porque hoy día Estamos con normas Euro 6 Y yendo hacia la Euro 9 Incluso Y lo que sí Ha venido incrementándose En el último tiempo Es la preferencia Por vehículos híbridos Estos que funcionan Con gasolina Y también con electricidad Eso ha tenido Crecimientos importantes Si tuvieras que Recomendarle algún vehículo A quien está comenzando Quizás en búsqueda ¿Qué te va a hacer primero En este contexto? ¿Es distinto buscar autos En este contexto de pandemia? Sí Bueno Lo más importante Es evitar Digamos Desplazarse Innecesariamente Por lo tanto Hoy día Accediendo a los Sitios web De las automotoras Puede ver primero Vitilinear Los automóviles Nosotros tenemos En www.movicenter.cl Todas las marcas Que están presentes acá Todos los modelos Y eso ahorra Un montón de tiempo Una vez que se seleccionan Dos, tres o cuatro vehículos Puede venir acá Verlos, probarlos Sentirlos Que es muy importante Y aquí ven las opciones De financiamiento Tiempos de entrega Etcétera Gracias por acompañarnos Esta mañana Datos importantes Para quienes están En búsqueda Quizás de un vehículo Los tiempos de espera Se han acortado Pero todavía Hay que tener paciencia Para poder acceder A algún vehículo nuevo Lo mismo En autos usados Sé que la demanda Ha ido al alza Recuperando incluso Los niveles de venta De autos previos A la pandemia Yo sé Valentina Que notaste muy detalladamente Todos los datos Respecto a los vehículos Y reitero Mi compromiso públicamente En enseñarte a manejar Anoté todos los datos Pero me doy cuenta Que hay que armarse De paciencia Dani Si tú quieres un automóvil Y ahorrar además Así que yo creo Que tenemos tiempo para Pero 20, 40 días Lo que nos demoramos En que yo te enseñe a manejar Y luego Encontramos un vehículo Me tienes fe Me tienes fe Y me denunciaste Ah, públicamente Que no manejo Ya, muy bien Vamos a tomar la palabra Dani Linares Tenemos tiempo entonces Para la conducción Y para encargar Un auto ahí Para ser motorizado Muchas gracias Que estés bien Nos vemos Un abrazo Nos vemos Bien, ahora sí Vamos a este tema Que anunciábamos Con anterioridad La ex modelo Roxana Muñoz Deberá pagar Más de 20 millones De pesos De multa Luego que se ratificara La sentencia En su contra Por promover A través de redes sociales El ayuno extremo ¿Cuáles son los daños Del ayuno de 21 días? ¿Y por qué? ¿Es tan perjudicial Para la salud? Andrea Pino Nos cuenta más Andrea, buenos días ¿Cómo están? Buenos días Estamos junto a Cecilia Sepúlveda Presidenta del Colegio de Nutricionistas Universitarias de Chile Para conocer Las reacciones A esta multa Que fue ratificada Por la Seremia de Salud De la Región Metropolitana Cecilia, ¿cómo está? Buenos días Hola, buenos días Cecilia, ustedes denunciaron Este caso Ante la Seremia de Salud ¿Están conformes Con la ratificación De la multa? ¿Les parece acorde A los riesgos Que ustedes denunciaron? Nosotros efectivamente Pusimos esta denuncia O sea, nos parece Bien que hayan ratificado Más que nada La multa Ahora, el monto Eso la verdad Que netamente La Seremia Es la que determina eso Pero nosotros Estamos conformes Con el hecho De que se le haya dado La importancia necesaria A este tipo de acciones Efectivamente Entendiendo que esto Es un riesgo Para la población Que pudiese seguir Esta persona ¿Cuáles son los riesgos? ¿Los efectos De un ayuno Como el que publicitaba Roxana Muñoz? Bueno, los efectos Pueden ser hasta la muerte Un fallo cardíaco Cardiorrespiratorio Pero al corto plazo Cambios de ánimo Mucha irritabilidad Pérdida de memoria A corto plazo Fatiga Calambres Debilidad muscular Dolores abdominales La verdad La verdad es que son Muchas Las consecuencias Que pueden pasar Y a largo plazo A largo plazo Estamos hablando A los 21 días Ya podemos ver Por ejemplo Disminución En el sistema inmune Incluso Podríamos ver Que a nivel Si tú tomas Exámenes de sangre Podríamos tener Incluso algunas Proteínas bajas Y eso significa Que ella está usando Su propio músculo Para mantener la energía Para poder estar viva Después de esta experiencia Ustedes han hecho Otras denuncias similares Publicidad en redes sociales Sobre diferentes formas De o ayuno O dietas No supervisadas Por un profesional Mira De hecho Incluso antes de este caso Hemos puesto Varias denuncias Por el tema Ahora Lo que pasa Que este caso Obviamente Es más público Porque una persona Que tiene Que ha sido Partícipe De programas televisivos Etcétera Pero La verdad es que Nosotros hace tiempo Estamos haciendo Un seguimiento De estas situaciones Y ya Hay varias denuncias Que llevan un curso Hay algunas Que la Serem Incluso ha pedido Cierre De funcionamiento Del establecimiento Ahora Lamentablemente Falta más fiscalización Ahora Entendiendo que Red social Es un mundo abierto Que se puede cambiar Cada cinco minutos Un Instagram Un TikTok Una página web La verdad es que Es complejo Pero yo creo Que aquí hay que Llamar mucho A la población A que entienda Que hay riesgos O sea El someterte A una alimentación Hipocalórica Restrictiva Sin una supervisión Genera muchas consecuencias Y yo creo que Eso es lo que Todos tenemos que entender Que lo que yo hago Como particular Con mi vida Maravilloso Pero eso no significa Que a ti te haga bien Entonces hay mucha gente Que dice Yo Vendo Y venden su método Un método Que ellas hicieron Que ellas inventaron Y que quizás A ellas les funcionó Porque son personas sanas Pero lamentablemente Sociales Tienen una responsabilidad Bastante importante En esto ¿La normativa Debería ser más exigente En consecuencia? Debería ser más exigente O sea Ahora En este Digamos que En este minuto Efectivamente Para crear un Instagram Tienes que ser mayor de edad Para crear un TikTok Pero sabemos Que eso no es así ¿Ya? De hecho Yo creo que Uno tiene que hacer Un llamado también A reportar estos sitios Cuando tú abres un Instagram En donde se está estimulando A las personas A bajar 8 kilos En una semana A llegar a cinturas De 50 centímetros Eso es un tremendo riesgo Entonces Eso se puede reportar En la misma página De las redes sociales Yo creo que es una medida Que tenemos que empezar a hacer Porque pone en riesgo A nuestros hijos A nuestros jóvenes Y la verdad Es que nos pone en riesgo A todos Bien Cecilia Sepúlveda Presidenta del Colegio De Nutricionistas Universitarios de Chile Muchas gracias Por la entrevista Gracias a usted 20 millones de pesos Tendrá que pagar Roxana Muñoz Por publicitar Este ayuno prolongado De 21 días El año 2020 Durante un mes Estuvo haciendo publicidad A este método Según ella Supervisado Pero la verdad Es que la Ceremi Ha decidido ratificar Esta multa Por los graves daños Que pueden tener Precisamente estos mensajes En la población Que tiendan a engañar A perjudicar La salud colectiva E individual Parte del mensaje Que entrega también ahí La sentencia De la Ceremi De Salud De la región Metropolitana Sí, a tener cuidado Y atención Con estos mensajes En redes sociales Sobre todo Muchas veces Para adolescentes Que pueden ser Más vulnerables A este tipo De dietas Desafíos O recomendaciones Muchas gracias Andrea Buen día Son las 7 con 42 minutos Vamos a revisar El pulso De la calle Con Nicolás Soto Que ya está aquí En el estudio Nicolás ¿Cómo estás? Muy buen día Muy bien Muy bien Gracias Muy bien En 24am Con Fabián Collado Y Rodrigo Pérez Que es lo que Partimos de inmediato Revisando nuestro Waze Comenzamos en la comuna de Maipú Debido a este camión Que terminó derribando 26 postes En Camino Alonquén Y que también terminó Afectando a 4 viviendas Del sector Se mantiene la restricción En el tránsito Entre Santa Marta Y Cerro Sombrero Así que mucha precaución A todos los conductores Que vayan a utilizar Camino Alonquén En estos momentos la velocidad que alcanzan los conductores es de 5 kilómetros por hora, muy bajo en comparación a puntos que se están registrando dentro de la capital, sobre todo cerca de Rinconada de Chena logra ser un poco más expedita alcanzando cerca de los 13 a 15 kilómetros por hora, pero aún así hay alto tráfico en estos momentos en ambos sentidos por Camino de Alonquén para que consideren también hay un tiempo extra en el desplazamiento todos los conductores que vayan a utilizar esta ruta. Muy cerca en Camino a Milipilla también se registró un accidente pasado a Avenida Los Espejos como también lo reportan los conductores en las calles y esto también está generando algo de atostamiento vehicular en Camino a Milipilla. La velocidad que alcanzan los conductores acá también es muy baja, no supera los 10 kilómetros por hora y también se está presentando alta congestión en ambos sentidos, sobre todo desde Santa Rosa de Chena hacia el centro de la comuna de Cerrillos de Maipú y también de la región metropolitana. Mucha precaución, mucho ojo porque estos dos accidentes están generando algo de complicaciones a los conductores. Donde también se registró un accidente esta mañana fue en la comuna de Santiago en Vivaceta con Costanera Norte que en estos momentos ya está un poco más fluida la velocidad. En Costanera Norte hacia el oriente está bastante fluido, logran cerca de los 60 kilómetros por hora, pero sí en la autopista central como pueden ver en nuestro mapa se están presentando alta congestión donde la velocidad que alcanzan los conductores llega a los 30 kilómetros por hora, sobre todo la gente que se dirige hacia la zona norponiente de la región metropolitana. Hay que tener mucho cuidado si van a utilizar la autopista central y también Costanera Norte porque este accidente está generando algo de atostamiento y complicaciones. Finalmente nos vamos hasta la comuna de Peñalolén donde también se registra alta circulación vehicular en Américo Vespucio Sur con dirección al norte. Esto desde Avenida Los Presidentes hasta cruzado ya la rotonda Grecia. Mucha precaución porque la velocidad que alcanzan los conductores acá también bordea a los 20 kilómetros por hora. Algo de atostamiento se está registrando en este punto de la capital, además se está generando algo de complicaciones en las vías aledañas, más cercanas, las alternativas. Así que mucha precaución todos los conductores que vayan a utilizar estas rutas acá en la región metropolitana. Nos vamos ahora a 24Horas.cl porque este sábado se realizará la consulta ciudadana de unidad constituyente donde se definirá el o la abanderada presidencial del bloque entre Jasna Proboste, Paula Narváez y Carlos Maldonado. ¿Quiénes podrán votar? ¿Cuáles son los locales de votación habilitados? Todo el detalle está en nuestro portal de noticias 24Horas.cl. Importante información, Nicolás, respecto a la consulta de unidad constituyente porque esta consulta no la supervisa el servicio electoral. Unidad constituyente generó su propia comisión, tienen un sitio web para revisar los locales de votación si es que las personas quieren sufragar. Así es, un proceso totalmente independiente del servicio electoral, pero aún así hay locales habilitados, van a ver un padrón, así que mucha atención, todo el detalle siempre en nuestro portal de noticias. Y las noticias acá en 24Horas, vamos a estar atentos. Gracias, Nico. Cuídate, Vale. Buen día. Bien, vamos a revisar las noticias internacionales con Sofía Norman. Comenzamos, Sofía, con Afganistán. Toda la semana hemos estado pendientes de lo que pasa en Afganistán luego del avance o la llegada de los talibanes. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Vale. Exactamente lo primero que vamos a ver es Afganistán y ya continúan los esfuerzos para evacuar a toda la gente que ha llegado hasta el aeropuerto. Y ahora las tropas estadounidenses que están de alguna manera resguardando esta terminal van a acelerar el proceso de evacuación desde el aeropuerto en Kabul, en la capital, ante las críticas por la demora. El caos continúa fuera del recinto donde miles de civiles han llegado para intentar huir del país, como estamos viendo en las imágenes. El acceso, de todas maneras, es bastante difícil con la presencia de los talibanes en distintos puntos afuera del aeropuerto. Adentro tenemos a las tropas estadounidenses, como estamos viendo en las imágenes, también a las británicas, por ejemplo, pero afuera ya los talibanes estarían controlando quienes están llegando hasta este lugar. De todas maneras, también se han registrado algunos disparos al aire para dispersar a todas estas multitudes de civiles que han llegado para poder ser evacuados. Desde la OTAN, estiman ya que más de 18.000 personas han salido de la capital afgana desde que los talibanes tomaron el poder durante el fin de semana. Solo durante el jueves, que ya es la cifra, la última cifra que se tiene, Estados Unidos solamente evacuó a unas 3.000 personas desde la terminal afgana. Ahora, de todas maneras, que se va a comenzar a acelerar este proceso. Los militares tienen suficientes aviones para sacar de 5.000 a 9.000 personas al día, según han informado las autoridades del Ejército. Vamos a seguir viendo cómo sigue la situación, sobre todo con el tema de las evacuaciones de los civiles, como los que estamos viendo en imágenes. Y ahora nos movemos hasta nuestra región porque publicaron dos videos de la polémica fiesta de cumpleaños de la Primera Dama Argentina. Lo estamos viendo ahora en la pantalla, que esta fiesta fue realizada en el pleno confinamiento en Argentina durante el año pasado. Medios locales difundieron nuevas imágenes de esta celebración de cumpleaños de Fabiola Yáñez, a quien estamos viendo en imágenes. Quien es la esposa del presidente argentino Alberto Fernández, que fue realizada en la residencia presidencial. Los videos aportan además más detalles ya revelados con las fotografías que vimos durante la semana pasada, que despertaron de todas maneras una ola de críticas contra el mandatario por incumplir las normas que, vale, él mismo había decretado para evitar así la propagación del virus. Argentina también ha sido un país bastante afectado por la pandemia, por eso es que esto ha causado bastantes críticas. Por su parte, el mandatario ofrece las disculpas por el incidente, pero de todas maneras las críticas llegan y la oposición está exigiendo que se realice una investigación y también una eventual sanción, tanto para el presidente como para los que asistieron a este cumpleaños que ya estamos viendo en imágenes con estos nuevos videos. Y también hablando de la pandemia, nos vamos hasta Nueva Zelanda porque las autoridades extendieron el cierre nacional a medida que ya han ido aumentando estas nuevas infecciones de COVID en el país. El brote ahora se está extendiendo más allá de la ciudad más grande, Oakland, donde eran principalmente los casos que se estaban dando, ahora llegó hasta la capital, hasta Wellington. Los neozelandeses habían estado viviendo libres del virus y también de todas las restricciones hasta que la primera ministra ordenó esta semana un cierre rápido de tres días a nivel nacional y para Oakland, que como les decía, es el epicentro de este brote, eran de siete días después de descubrir este primer caso de COVID desde febrero. Ahora Jacinda Arden, la primera ministra, extendió este confinamiento hasta por lo menos el 24 de agosto, hasta la medianoche de este día. Las autoridades sanitarias informaron que este viernes se registraron nuevamente 11 nuevos casos. Ayer jueves también veíamos 11 casos, 11 nuevas infecciones, de las cuales tres fueron en Wellington. Esto muestra que ya el virus salió de Oakland, está en el resto de Nueva Zelanda. De todas maneras, vamos a estar viendo cómo sigue la extensión de este confinamiento porque las autoridades advirtieron de todas maneras que esto podría extenderse. Y tras el paso de la tormenta tropical Fred en Estados Unidos, se produjeron fuertes vientos e inundaciones que dejaron bajo el agua a varios autos. Esto ocurrió específicamente en el estado de Massachusetts, que se ubica en Nueva Inglaterra. Tras los daños, la policía tuvo que rescatar a cuatro unidades que quedaron completamente atrapadas por las crecientes aguas de la inundación. Mientras, atravesaban un paso subterráneo, el que estamos viendo ahora en las imágenes, los conductores quedaron de todas maneras atrapados cuando estas fuertes lluvias torrenciales abrumaron la ruta 20 de este estado. Según informó la NBC 10 Boston, recordemos que esta tormenta tropical Fred tocó tierra por primera vez en Estados Unidos, en el Estados Unidos continental, a lo largo de Pangdale, en Florida, el lunes por la tarde, con fuertes lluvias y vientos, además de más de 100 kilómetros por hora. Y las siguientes imágenes son directamente desde el espacio, porque los astronautas chinos realizaron su segunda caminata espacial. Dos de los tres cosmonautas asiáticos comenzaron su segundo recorrido en el espacio, hazaña que completaron fuera del módulo de la estación espacial china Tianhe. Esto para instalar equipos de control térmico y también para ajustar una cámara que se encontraba en las afueras. Los astronautas llegaron el 17 de junio para una misión de tres meses a bordo de esta tercera estación orbital, lo que forma parte de un ambicioso programa que aterrizó un robot rover en el planeta Marte en mayo de este año. Esta nueva misión eleva a 14 números de astronautas que el gigante asiático ha lanzado fuera de la Tierra desde el año 2003, convirtiéndose así en el tercer país después de la ex Unión Soviética y Estados Unidos en hacerlo por su cuenta grandes avances en la carrera espacial por parte de China. Y para terminar, vamos a terminar con estas imágenes, porque se imaginan estar en el medio del océano, encontrarse con esta ballena que estamos viendo en imágenes. Bueno, esto le pasó a un grupo de turistas que estaba en un crucero por la costa australiana, según de todas maneras estaban comentando en redes sociales y en los medios locales, esta ballena jorobada estaba en una actitud bastante tranquila y amigable, un poco curiosa, por lo que no dio tiempo para asustarse con la presencia de este gran animal. Más bien, muchos aprovecharon de todas maneras para fotografiar y grabar a este animal para compartir un momento, vale, bastante especial. Bonitas imágenes, Sofía, ¿qué querés que te diga? Además, la naturaleza siempre nos refresca acá en el comentario internacional. Muchas gracias. Gracias, Pala, que estés bien. Un buen día. Bien, Carolina Gutiérrez ya está con nosotros en el estudio y trae panoramas, estrenos, películas, porque es viernes, Carol, y yo siempre digo que los viernes lo celebramos contigo. ¿Cómo estás? Es el épico. Qué gusto saludarte esta mañana, así como una apóstase de informaciones para aliviar también un poquito el comienzo de este viernes. Lo vamos a hacer con música, ¿qué les parece? La estrella de la música urbana, justamente J Balvin, no quiere darnos ni un pequeño respiro. El artista colombiano lleva un 2021 de lo más agitado con sus lanzamientos y temas como el que estamos estrenando ahora, que se llama ¿Qué locura? Salido recién del horno, esta nueva canción viene acompañada de este videoclip en el que J Balvin apuesta por el arte y si lo miran bien, no sabemos bien si está en una galería o está en un museo. Este lanzamiento llega en pleno auge de una canción que también estrenamos en este bloque hace un par de semanas que se llama Indayeto, que presentamos por supuesto en la compañía del DJ estadounidense Skrillet. Así que ahí está lo nuevo de J Balvin para comenzar con ánimo esta mañana. Y de la música al cine y los estrenos de esta semana, nuevamente tenemos a Ryan Reynolds, el actor que está en cartelera con una película estrenada la semana pasada que se llama Free Guy. Ahora regresa en compañía de Samuel L. Jackson y Salma Hyatt que encabezan el elenco de Duro de Cuidar 2 que este jueves ya aterrizó en las carteleras de cine nacionales. Recordamos la importancia de mantener bien presentes las medidas sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud, sobre todo portar su pase de movilidad, comprar los tickets por internet y fijarse bien en los horarios disponibles en las páginas oficiales de las salas de cine. Bueno, esta película se estrenó en 2017 en su primera versión que se llamaba Simplemente Duro de Cuidar, una comedia de acción llena de excesos y ahora llega con esta segunda parte que promete un desfile de rutinas llenas de chistes y por supuesto muchísima explosión acompañadas de estos bellos paisajes y escenarios en esta oportunidad de Europa y mucho ojo con el villano interpretado por Antonio Banderas que es un vengativo y poderoso demente y la aparición de Morgan Freeman como, bueno, mejor tendrán que verla. Así es que ya lo saben, ahí está en cartelera Duro de Cuidar 2. Volvemos a la música, los mexicanos de Rake están de doble festejo, primero por el lanzamiento de su nuevo y más reciente sencillo que se llama Loquita, una colaboración con Raúl Alejandro y además de sus dos nominaciones a los premios Billboard de la música latina para este año en las categorías Artista Latin Pop del Año, Duo o Grupo de Canción Latin Pop del Año, un reconocimiento también a los casi 20 años de trayectoria de la agrupación mexicana que ha variado del estilo pop romántico a estas colaboraciones que lo hacen un poquito más bailable y urbano. Parece chiste repetido, pero parece que no hay segunda sin tercera, ni octava ni novena. La saga Rápidos y Furiosos se estrenó hace un par de meses, su novena película, un éxito completo de taquilla y pese al retraso de la emergencia sanitaria, bueno, la saga ha mostrado muchas historias y personajes, por supuesto, y actores en sus más de 10 años, incluyendo la muerte de uno de sus protagonistas, recordemos el fallecido Paul Walker. Bueno, tras el estreno de su penúltima cinta, ya anunciaron que se acerca el final y se acaba de confirmar que la décima y última película va a llegar a los cines el próximo 7 de abril, pero del 2023. Si bien se desconocen los detalles de esta película, se espera que para ese regreso veamos no solo los personajes principales, entre ellos ahí al señor Vin Diesel o a Michelle Rodríguez, sino a muchos nombres que han colaborado y permitido el éxito de esta extensiva, para mi gusto, sana. Y por si no fuera suficiente sacar un disco muy aplaudido que se llama A Donde Vamos, repleto de temas, los colombianos morat, también tienen tiempo para componer canciones muy especiales para los aficionados al fútbol. Esto se llama Huele a Gol, se han declarado aficionados del club Necaxa de la Liga Mexicana. Morat ya ha hecho y lo ha dicho siempre públicamente que son muy fanáticos del fútbol y no es primera vez que lanzan un disco o algo parecido. Antes compusieron del Estadio al Cielo, un tema que acompañó a España en la Eurocopa en 2016. Ahora Huele a Gol lo hacen ahí poniéndose la camiseta mexicana. Buenos estrenos musicales, sobre todo para la última jornada de la semana, Karo. Nos llenaste de energía. ¿Viste? Ah, me encanta esto que se combine el deporte, el fútbol y también la música. Una combinación explosiva también para comenzar el fin de semana. Vale que tengas un lindo día viernes y por supuesto descanses este fin de... No te toca turno, ¿sí? Mañana trabajamos por la consulta de unidad constituyente, pero aquí estaremos con todas las energías y el domingo ya descansar. Así que ahí estaremos. Igual para ti. Buen fin de semana, Karo. Gracias, a ustedes también en casa. Estés bien. Bien, nosotros vamos a despedir 24M, son las 7 con 59 minutos. Revisamos las calles de Santiago, tenemos 5.1 grados, cielos nublados. Todas las noticias en 24Horas.cl, canal 24 horas y la compañía de la mañana con buenos días a todos. Que estén muy bien. Hemos presentado 24 AM.